¿Cómo le va? Lunes 20 de marzo del 2017, soy Norberto Orduño y les saludo con el gusto de siempre en este día de azueto aquí en nuestro país. Recordamos que hace ya algunos sexenios se implementó este sistema de recorrer los días festivos para hacer un fin de semana largo y bueno pues que la gente aproveche en pues estar con la familia, en tener mucho más tiempo para poder acudir a algún lugar, a esparcirse, a descansar en compañía de la familia y bueno pues hoy es 20 de marzo, no se elabora por cuestión de la celebración del 21 de marzo que es el natalicio de Benito Juárez y seguramente que usted está en compañía de la familia disfrutando y le agradecemos que nos acompañe, lo invitamos a que a partir de este momento no se despegue de su pantalla, le vamos a presentar información que seguramente será de su interés y de inmediato damos paso a la misma. Bueno pues le platicamos que el gobernador del estado Omar Fayad estuvo presente en la inauguración del primer torneo de pesca, esto allá en el municipio de Molango. El pasado 18 y 19 de marzo se llevó a cabo en la impresionante Laguna de Atezca en el municipio de Molango el escenario del primer torneo de pesca deportiva de la Ovina, cuya inauguración fue presidida por el gobernador Omar Fayad. Al dar la bienvenida a los pescadores de distintas localidades como Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato, el gobernador reconoció el esfuerzo realizado por el alcalde anfitrión al impulsar este tipo de eventos ya que permiten resaltar las bellezas naturales de la entidad. Tenemos mucho con que ser el ojo turístico de México, por su gente, por su bella naturaleza y por los importantes esfuerzos que hacemos las autoridades en coordinación con el sector empresarial del ramo a fin de contar con más visitantes, dijo. En su intervención, Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo de la entidad, informó que México, de acuerdo con cifras oficiales, ocupa el número 9 a nivel mundial en recibir a visitantes extranjeros, lo cual significa ingresos importantes para todas las familias del país y por ende de Hidalgo, ya que el Estado es potencia turística al contar con los primeros lugares a nivel nacional, como es el hecho de visitas a balnearios, así como a primer lugar en locaciones para grabaciones varias. Ello gracias al interés de las autoridades estatales, además del respaldo de los legisladores federales que representan a la entidad. Esperando que se realice en años posteriores este torneo, contará con más de 30 mil pesos en premios. Por su parte, el presidente municipal, Raúl Lozano Cano, refirió que este es un evento histórico para la laguna, ya que cuenta con la participación de pescadores profesionales y reconocidos de diferentes partes de la República Mexicana, además del apoyo del gobierno del Estado. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Mire qué importante que el gobernador esté presente en esta apertura del torneo de pesca allá en Molango. Son actividades que sin duda atraen beneficios muy importantes a nuestra entidad, el beneficio de contar con la participación de los deportistas que se dedican a la pesca de todo el país, incluso en ocasiones hasta gente del extranjero viene a participar en este tipo de torneos. Y por supuesto que la presencia del gobernador, el avalar, el trabajo que se desarrolla por parte de los organizadores, por parte de quienes ofrecen los diversos servicios turísticos es muy importante. Y bueno, pues felicidades a todos quienes participaron y pues como siempre le invitamos a que disfrute de todas las actividades y de todas las bellezas, los atractivos turísticos con los que cuenta nuestra entidad. Ya viene la Semana Santa y seguramente que vamos a recibir a muchos visitantes aquí en nuestra entidad. Así es que vamos a estar preparados para recibirlos con los brazos abiertos como se merecen y para apoyar a nuestros prestadores de servicio y a nuestros productores hidalguenses. Bueno, y en más información ya hoy, hoy a las 4.29 de la mañana entró oficialmente la primavera, ya se siente el calor característico de esta temporada y por supuesto pues esto tiene mucho que ver con las actividades que se desarrollan en cuanto a la venta de productos pesqueros, en cuanto a las costumbres que tiene la gente de consumir este tipo de productos en la Semana Santa, que ya estamos a unos días de ella. Y bueno, por ambas circunstancias, por la situación del calor que se presenta de manera importante ya en gran cantidad, en gran cantidad de territorio no sólo estatal sino nacional y en cuanto a la celebración que viene de la cuaresma, pues las autoridades en materia de salud han implementado operativos importantes para cuidar la salud de los consumidores, esto a través de la COFEPRIS. Durante esta temporada de cuaresma se intensifica la vigilancia y el control sanitario en pescaderías, unidades acuícolas, plantas purificadoras de agua, fábricas de hielo, tiendas de autoservicio, restaurantes, marisquerías y establecimientos semifijos o ambulantes, donde existe un incremento considerable en la demanda de alimentos pesqueros principalmente. El objetivo es fomentar la cultura de identificación de riesgos y mitigar los mismos entre la población para garantizar la protección de su salud. Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Costa, durante el inicio de las actividades del programa de cuaresma y la vigésimo quinta semana estatal para la protección contra riesgos sanitarios. Explicó que cada año y con la coordinación entre instancias gubernamentales, productores y consumidores, la SSH, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COPRICE, organiza diversas acciones de control y verificación, en las que también participan la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Delegación Estatal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional del Agua, Conagua, Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco y Comités Hidalguenses de Sanidad Acuícola y de Sanidad Vegetal del Estado. Agregó que de manera particular, en esta época del año se intensifica la supervisión de establecimientos donde existe un incremento en la demanda de alimentos pesqueros principalmente, además de que como parte de la vigésima quinta semana estatal de protección contra riesgos sanitarios, se fortalecen acciones de vigilancia y fomento sanitario, así como de saneamiento básico. En tanto, la titular de la COPRICE, Rosa Gabriela Ceballos Orozco, señaló que estas acciones benefician a la población en general y a productores acuícolas, agrícolas y sector restaurantero, ya que de manera permanente se efectúan capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene, así como credencialización de manejadores de alimentos, desinfección de mercados y encalamiento de puntos de riesgo. Como parte de la estrategia de la Semana Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, se contempla el fortalecimiento de la vigilancia en centrales de abastos, pescados y mariscos, mercados y tianguis, restaurantes, lugares de producción de agua y hielo purificado. Finalmente, y para cualquier denuncia o comentario, la COPRICE pone a disposición el número 01800 5578444 y su correo electrónico, contacto.coprice.gob.mx. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues es el trabajo que se desarrolla por parte de las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal, la COFEPRIS y la COPRICE, de manera conjunta con el objetivo de brindar la seguridad que debe tener el consumidor de todo este tipo de productos en este tiempo, en esta época, en la que es una costumbre el consumo de productos del mar. Bueno, vamos a nuestra primera pausa promocional. Es muy breve, no se vaya, regresamos porque todavía tenemos mucho más aquí en Informativo Hidalguense. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh, es una carta para mí! ¿Quiere que se la demos? ¡Nick, léela! ¡Que la lea, que 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 la lea! Oye, creo que este papel es tuyo. ¿Así no era la broma? Pues no. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué me dices de los mulanos que no sabemos son de Sinaloa, de Macerrey, de Maceray? No te preocupes más. Todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable Hidalguense Canal 6. Es miércoles de rock. Lo mejor del rock en todas sus variantes. Desde el heavy hasta lo más suave. 80 hasta el día de hoy. Tú y yo tenemos una cita todos los miércoles en miércoles de rock. No te lo pierdas por TV Cable Hidalguense Canal 6. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. El pasado sábado en Ciudad del Carmen, Campeche, y al conmemorar el 79 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Enrique Peña Nieto criticó a aquellos que afirman que el sector energético y petróleos mexicanos Pemex no debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada, y sentenció que quienes lo sostienen son irresponsables o desconocen la situación que se registra en la industria petrolera. En la terminal marítima de Laguna Azul, en Ciudad del Carmen, Peña Nieto afirmó que por irresponsabilidad, apostándole al aplauso fácil, sin importarles que se seque nuestra producción petrolera y que con ello se vean comprometidas las finanzas y la viabilidad de esta gran empresa emblemática de los mexicanos. Dijo que por desconocimiento, porque esas voces no se han dado cuenta de que el contexto petrolero a nivel mundial ha cambiado. Enfatizó que Pemex ha demostrado que puede aliarse y asociarse para competir y triunfar. Frente a trabajadores de petróleos mexicanos Pemex, el primer mandatario sostuvo que nuestro país necesitaba socios para aplicar tecnología de punta y seguir las mejores prácticas internacionales, para compartir costos y riesgos, y para sumar esfuerzos y recursos. Acotó que esto es todavía más necesario cuando se trata de explorar y extraer petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, ya que tan solo un proyecto de este tipo puede requerir más de 5 mil millones de dólares. Ya que la extracción en aguas profundas es compleja, hay que soportar las condiciones de presión, corrientes oceánicas y las condiciones adversas en profundidades de hasta 3 kilómetros. Después de entregar el puente a la unidad y el buque Reforma Pemex, aseveró que en el marco de esta conmemoración ha girado instrucciones al director general de la empresa productiva del Estado para que se inicie la construcción del ducto de hidrocarburos entre Mérida, Progreso y Cancún. Expuso que con esta obra se eficientará el suministro de gasolinas, diésel y turbosina en la región e impulsar su dinamismo, por lo que este proyecto peninsular tendrá una extensión de 310 kilómetros y una inversión aproximada de 3.600 millones de pesos. Acompañado por el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, Enrique Peña Nieto indicó que son los trabajadores de la empresa los que la han hecho triunfar. Para Informativo Hidalguense, Carla Noñas. Bueno, y en materia internacional le platicamos que continúan las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en torno a la relación de gente allegada al presidente Trump cuando era candidato, gente de su equipo de trabajo, con funcionarios de Rusia. El director del FBI, James Comey, confirmó este lunes que su agencia está investigando la posibilidad de que Rusia y allegados del presidente Donald Trump conspiraron para influir en las elecciones presidenciales del año pasado. Comey también admitió que el FBI y el Departamento de Justicia no tienen información que avale los tweets de Donald Trump sobre un supuesto espionaje telefónico ordenado por su predecesor, Barack Obama. Las revelaciones fueron hechas al iniciar la comparecencia de Comey ante la Comisión de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que investiga posibles vínculos entre Moscú y la campaña de Trump. Comey reconoció que por lo general el FBI no habla sobre investigaciones en curso, pero dijo que se le autorizó a ser una excepción debido a la alta importancia que el tema tiene para el interés público. Poco antes de la audiencia, el titular de la comisión refutó las acusaciones de Trump que hubo de espionaje telefónico en la Torre Trump de Nueva York, pero el representante Debbie Nunz, un republicano de California cuyo comité está realizando su propia pesquisa sobre el asunto, dijo que no se pueden descartar otras formas de vigilancia. Junto con Comey, también compareció el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Rogers. Horas antes, Trump, quien había acusado a su predecesor Barack Obama de intervenir sus teléfonos en la Torre Trump durante la campaña, recurrió a Twitter para decir que las denuncias de su equipo de campaña tuvo los contactos inapropiados con Rusia, y no son más que un invento de los demócratas, y que el Congreso y el FBI más bien deberían investigar cómo se ha filtrado información oficial a la prensa, e incluso investigar a Hillary Clinton. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues ahí tiene usted continuación de las investigaciones del FBI, se habla que incluso el presidente Trump podía solicitarle su renuncia porque las investigaciones continúan en torno a, como usted lo escuchó, a la relación que tuvieron gente del equipo de campaña de Donald Trump con funcionarios de Rusia. Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede en cuanto a esta situación y de qué manera impactará a el gobierno de los Estados Unidos. Siguiente pausa, regresamos ya a la parte final de Informativo Hidalguense. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. chau, chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues vamos a ver qué nos platican nuestros amigos de la Conagua, qué es lo que viene en cuanto a condiciones climáticas para las próximas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y golfo de Tehuantepec. Gracias por ver el video. Conagua. Bueno, pues ahí está el clima en cuanto al territorio nacional y qué le parece si vamos ahora al ámbito local, que es lo que vamos a tener en cuanto a condiciones climáticas aquí en esta región de la capital hidalguense, de la zona metropolitana, con el municipio de Mineral de la Reforma y municipios circunvecinos. Obviamente puede ver ya que pues nuestra máxima nos marca 22 grados, una mínima de 7, esto bueno, pues ya por las horas de la madrugada es cuando disminuye la temperatura. Tendremos un factor de humedad del 32%, presencia de vientos de hasta 23 kilómetros por hora y cero probabilidades de precipitación pluvial. Ya no vamos a tener lluvia, así es que ahora vamos a cuidarnos del sol. Son las condiciones que tendremos para las próximas horas aquí en el ámbito local. Y con esto, con esto damos fin ya a Informativo Hidalguense, como siempre su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo, quienes usted no ve, pero que sin ellos no sería posible la realización de este espacio. Y agradecemos que nos haya acompañado. Y deseamos que pues termine de pasar este día de asueto de la mejor manera en compañía de la familia. Y les recordamos que mañana nuevamente, a la misma hora y por la misma señal, tenemos una cita. Hasta entonces. ¡Gracias!